Este año 2022, tras dos años de pandemia, Muchamel celebra sus fiestas de moros y cristianos. Este año más especial que nunca, porque lo hacen estrenando el distintivo de fiestas de interés turístico autonómico. Unas festividades en honor a la patrona, la Mare de Déu de Loreto, que la localidad disfruta desde hace más de 150 años. Todo el equipo de 12TV estará allí para ofrecer en directo las mejores imágenes de la gran entrada de moros y cristianos, a partir de las 7 de la tarde, este sábado 10 de septiembre. Para Muchamel, sus fiestas patronales suponen el principal símbolo de identidad de la localidad, con una amplia programación en la que festeros, vecinos y visitantes se vuelcan para ofrecer los mejores actos posibles para estas fiestas, se celebrarán hasta el 12 de septiembre. Todos los amantes de la tradición, la historia y las fiestas tienen una cita con Muchamel y con 12TV, este 10 de septiembre a las 7 de la tarde, con la gran entrada de moros y cristianos. ¡Gracias!